Muy buenas a todos y bienvenidos aquí al canal, bienvenidos a Kingdom Newlands Chicos, este nuevo jueguecito que vamos a tener al canal, voy a tener un par de partidas, a ver si os gusta Vamos a viajar a nuestro rey, un rey con capa azul, que me gusta Y bueno, muchos han fallado aquí, quizás este rey lo haga mejor Vamos a omitir, porque yo más o menos me lo conozco de acuerdo, pero bueno Vais a fijaros que el jueguecillo, pues bueno, tiene sus cosas, es en modo pixel art De acuerdo, modo pixel art, movimiento de ladito a ladito, ya veis como va, es un scroll, vale, es un juego de scroll Pero tiene cositas muy chulas, como por ejemplo, vamos a empezar creando aquí campamento Veis estos tipos que están por aquí, son mendigos, estos tipos que están por aquí son mendigos Y les vamos a lanzar moneditas para reclutarlos Una vez que estemos por aquí, por ejemplo, vamos a empezar nuestra aventura comprándoles un arco Compramos un arco y ahí veis como van los tíos a por su arquito tranquilamente Pero voy a hacer una cosa, y es que al otro le voy a crear un martillo Entonces ya tengo un arquero y un constructor, de acuerdo, básicamente estos son los dos pilares del juego, de acuerdo Arquero y constructor Los arqueros, de acuerdo, veis como ya estáis lanzando flechitas, veis Van a ir cazando conejetes y van a ir consiguiendo las moneditas que van saltando Esta vez le he cogido yo la moneda, pero bueno, no pasa nada Veis que en estos puntitos, en los que hay más puntos, pues podemos meter más monedas Y por ejemplo haríamos fortificaciones y diferentes cosas, por así Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos al lado derecho y al lado izquierdo total del mapa ¿Por qué? Porque en el camino vamos a encontrar primero donde está el barco, ¿vale? La cuestión es, en este juego, de acuerdo, va a haber hordas Va a haber hordas que van a venir cada X, va a haber enemigos, de acuerdo, que van a intentar saquear nuestro campamento Nuestro objetivo, por así decirlo, es conseguir ese barco que habéis visto ahí Y... largarnos Entonces, ya veis aquí un cofrecito ¿Veis? Vamos a ir, por eso vamos a los extremos de los mapas, ¿vale? Vamos a seguir esto Y como os iba diciendo, pues en plan de tenemos que sobrevivir, de acuerdo Tenemos que crear más ejército, tenemos que saber un poquito dónde estamos Bueno, vale, sabemos que los monstruos de este lado no van a venir ¿Por qué? Pues porque esto es el muelle, de acuerdo, este lado es el muelle Y en el otro seguramente habrá un portal, de acuerdo, un portal de enemigos Ellos vienen desde ese lado Y por eso sabemos... Y haciendo esto, por así decirlo, sabemos dónde está Y sabemos hacia qué lado tenemos que ir Vamos a ver Os tengo que explicar una cosita, de acuerdo Y es que esto de aquí es la cabaña del... Del vendedor Es un señor que va con un burro, ¿vale? Todos los días a nuestra ciudad Y por una monedita, ¿de acuerdo? Una monedita que nosotros le demos Él nos va a dar 10 Nos va a dar 10 a la mañana siguiente Ya veis el cambio, ¿no? Es el cambio... Oye, el cambio está muy bien Entonces es este señor que está aquí con el burro, ¿de acuerdo? Este no, ¿vale? Este es un arquero que ya veis Ha cazado los conejetes y me ha dado las monedas Pero este señor, lo que te digo Va a pasar la noche aquí Y nosotros vamos a conseguir Manteniéndolo a salvo Claro, manteniéndolo a salvo Que eso... Que nos vaya dando moneditas todas las mañanas Voy a hacer ahora aquí esto rapidísimo Y es una fortaleza Una pequeña fortaleza Un muro Es esto de aquí Y esto es una torre de arqueros Voy a necesitar más arqueros Así que voy a conseguirles unos arquetes Que vayan buscando oficio Veis, tengo tres Así que creo que puedo hacer dos arqueros Y puedo hacer un constructor Vale Y además podemos Veis aquí justo en el centro de nuestro pueblo Donde está la hoguerita También soltamos esto Y mejoramos el campamento Veis, de hecho ahora mismo Antes éramos solo Pero nosotros teníamos un campfire Y ahora somos un campamento Tenemos un campamentito Que no está nada mal Y luego contaros Veis esto que está aquí en el suelo Que es verdecito En plan de lo estoy pisando ahora mismo Esto es hierba, ¿de acuerdo? Esto es hierba Porque nuestro caballo Nuestro jamelgo Coma Cuando hace esto ¿De acuerdo? Entonces tiene más resistencia ¿De acuerdo? Y se gana menos Como os decía Veis, el chico nos ha dado Diez moneditas Y nosotros le damos una Él lo que hace Es que se va hacia su campamento Que su campamento Sabemos que está hacia la derecha ¿De acuerdo? Como os conté antes Ya cojo yo esta monedita Compañero No te preocupes No tengas ningún problema Él va hacia su campamento Su campamento Pues está aquí Tenemos que intentar avanzar El pueblo Hacia la zona Donde no haya enemigos A menos al principio ¿Vale? Porque luego en plan de Puede haber portales En los dos lugares Etcétera Entonces, ¿qué es lo primero Que voy a hacer? Voy a acercarme Aquí Y si veis En plan de El problema está En que si yo rompo Este árbol ¿De acuerdo? En plan de Doy una monedita Para que lo rompan De aquí no me van a salir Más súbditos Que controlar ¿De acuerdo? Eso es un problema Es un pequeño problema Sobre todo porque Esta zona Hasta el pueblo Es pequeñita Bastante pequeñita Y no nos va a permitir Cazar Todo lo que nos gustaría Bien Voy a poner aquí Una defensa Porque sí Porque no Pues en fin También deciros Que veis este setito Que está aquí al fondo Justo detrás del caballo Que me acabo de poner Ese setito Significa que en esa zona ¿De acuerdo? Van a spawmear Conejos ¿De acuerdo? Van a spawmear conejos Y vamos a Van a estar nuestros Los cazadores Claramente Cogiéndolos Bien Entonces hemos conseguido Un poco de pastita Y hemos controlado gente ¿Y qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Pues de momento chicos Arqueros me vienen muy bien Me vienen muy bien Y voy a hacer los constructores Mejor en esto Esto es muy importante También mejorarlo Hacer la primera Vallita ya De madera Para protegernos De Los monstruos Y vamos a ver Entonces Está claro Que hacia el lado izquierdo Está el portal Y claro En plan de Pero me estoy quedando Sin tiempo Si os fijáis en el fondo ¿Veis dónde está ya el sol? Se está guardando ya Ya hemos construido La primera pared De madera Esto nos va a proteger Un poquito mejor Contra los enemigos Y no sé si podría darle yo Pasta a este señor A ver Tres Si me da Para mejorar la torrecilla Esta de arquero Pero antes Me gustaría Ahorrar dinero Para otras cosillas Vamos a reclutar Más gente ¿Vale? A ver si podemos Revoltar más gente aquí No hay nadie Habría que venir Por la mañana ¿Tienes dinero para mí? Mira Está el querete Tiene para estar a nosotros A matar y un par de conejos Y nos da El fruto De su esfuerzo Está bien Está bien Bueno Podemos mejorar ya el campamento El campamento tarda un poquito ¿Vale? En considerarse Para mejorar Esto si me va interesando Lo del campamento Cuanto antes ¿Vale? Porque Aparte del señor del burro ¿Vale? Cuando aparte de esta mejora Hagamos una más Va a salir El banquero El banquero Eso va a ser Eso va a ser la vida A ese señor Le vamos a dar Dinero Por la mañana De momento parece que no No han atacado Estoy justo aquí ¡Ah! Mirad, mirad, mirad Ya llegan, ya llegan Estos son los monstruitos Estos son nuestros amigos Los monstruitos Que tenemos que matar ¿De acuerdo? Y definitivamente Necesito más arqueros ¿Vale? Porque como fijáis aquí Solo había un arquero Y el señor de la torre Así que contratar gente Está Eh En mis tareas Está en mis tareas Aparte de darle A nuestro señor del burro Ya sabéis Una monedita Y que nos dé Nos vamos a dar un paseo Hacer al izquierdo esta vez Vamos a ir a ver Donde está el portal El portal seguramente Será al fondo del todo Bien Gracias señor Y ahí tienes tu monedita Ves a trabajar Vamos a ir Guris Guriguris Para mí Vamos a ver También voy a mandar A los constructores Que vayan Liquidando árboles Por así decirlo Que vayan cortando árboles ¿Por qué? Porque esto seguramente Desbloquee más spameos De conejos Y me venga bien Hace cuanto a una zona de hierro Y os enseño Cómo recuperar rápido Al caballo Que está también bastante bien Y lo vamos a necesitar Ah bueno Fijaos lo que nos ha tocado En esta isla ¿De acuerdo? Bueno esto no sale En todas las islas ¿De acuerdo? No todas las cosas Que pueden salir Salen en todas las islas ¿De acuerdo? Todas las islas Son un poco random ¿Vale? Por así decirlo Y esto Que hay aquí ¿De acuerdo? Es Un potenciador De arqueros ¿De acuerdo? En plan de Puedes darle Cuatro monedas Y dáselas Cuatro monedas Y cuatro monedas Puedes dárselo hasta tres veces ¿De acuerdo? Y durante X días Que hayas pagado Esas cuatro monedas Vas a tener arqueros chetados Bueno veis En este lado También hay cofre Por eso me he venido Hasta aquí ¿De acuerdo? Hasta la zona de los monstruos Si no No me habría yo Preocupado tanto Aquí tenemos dos mendiguetes Pero es tarde Y pensad que Si les doy la moneda Aquí tienen que llegar Hasta el campamento Y eso tarda Además estamos En la zona de los monstruos No sé qué tan cerca Podemos estar del portal Así que no me renta ¡Oh! Otro cofre Otro cofre ¡Oh! Mirad la saca Mirad la saca Mirad el dinero Por cierto El dinero Cuando no hay más espacio Se pierde ¿Vale? Bueno ya estamos llegando ¿Vale? ¡Eh! Vale Os explico El caballo se cansa ¿Vale? El caballo tras un garrato Se cansa ¿Vale? Y le voy a hacer correr Durante un montón Porque habéis visto Lo que había ahí Y fijaos que ya está resoplando ¿Vale? Cuando está resoplando El caballo Es que se va a cansar Ya Y cuando se cansa No podemos correr Entonces Ahora mismo nos están persiguiendo Los monstruitos estos ¿Vale? Esos monstruitos no se van a detener Van a hacer todo el camino Hasta la base ¿Vale? Entonces En plan de Si yo no hubiese corrido En plan de Seguramente los tendría aquí a la espalda Y Corren más que tú A este paso Corren más que tú Entonces ¿Veis? Aquí les tengo Tengo que volver a correr Entonces os recomiendo esto ¿Vale? En plan de Les perdéis de vista Andáis Cuando vuelvan a aparecer ¿Veis? Que vuelven a aparecer Se corren más que tú Andáis Y así constantemente ¿Vale? Evitaréis que os cojan ¿De acuerdo? Porque si os cogen ¿De acuerdo? Os van a ir sacando Monedas de la saca Van sacando monedas de la saca Y como no tengáis monedas de la saca Se os cae la corona Y Cuando se os cae la corona Pues Perdemos Perdemos el progreso que hemos hecho ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué nos toca? Pues Irnos ahora Para casa Rapidito Que ya es hora Ya es hora Fijaos que es de noche Y yo por ahí Dándome un paseo Como si nada Voy a hacer que el caballo coma Y fijaos que cuando el caballo coma ¿Vale? Ya no me importa correr Fijaos en sus patas ¿Vale? Que le salen ahí como las cositas blancas ¿Vale? Eso es que tiene boost ¿Vale? En plan de De aguante Durará muchísimo más Etcétera Bueno, a ver si estos Eh Duran mucho o no duran Me gusta que se los cogemos tan cerca Porque si os fijáis En plan de cuando Cuando van a golpear a los A los tíos estos Como esté el conejo cerca También se lo cargan Ala, señor Para su casa Y gracias por la manera que habéis cogido Madre mía Cómo llevamos la saca Vale Vamos a mejorar ya el campamento Y en este campamento Que nos toca ahora en este nivel Tenemos al banquero That's nice Luego Aparte del banquero Ya que hemos pasado la esto de hoy Vamos a mejorar La torre de arqueros De este lado Dejamos a los arqueros Chicar aquí Y fijaos Si No Bueno Todavía me caben las 10 monedas Fijaos este sombrero Que es este señor con sombrero azul Con una pluma Que está aquí leyendo un librete Aquí justo a mi izquierda Bueno Pues este señor es el banquero ¿Qué vamos a hacer con el señor banquero? Pues yo voy a coger Y a hoy Por ejemplo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y me diréis ¿Por qué te das tu dinero? Pues si os fijáis Él está guardando el dinero Ahora Y básicamente me va dando intereses ¿De acuerdo? Creo que funciona así Si yo le doy 10 Creo que mañana me devuelve 5 Creo que al día siguiente me devuelve 10 Y al tercer día creo que nos devuelve 15 O algo por el estilo O sea Siempre salimos ganando Dándole dinero a nuestro hombre Y también vamos a comprobarlo en esta run ¿De acuerdo? Que vamos a hacer aquí Donde cuánto nos da Le hemos dado 10 Comprobaremos mañana A ver cuánto nos da él Vamos a contratar gente Importante Vamos señores Para allá Y voy a mirar a ver si Para el lado derecho Había más campamentos No lo sé Pero es prudente Es prudente Echar un vistazo a ver Si tenemos más campamentos No me acuerdo No me acuerdo Sí, fijaos Tenemos otro campamento Vamos a sacar Otros dos Tres Para que trabajen para nosotros No va a venir muy bien Y vamos a necesitar Cuanto más arqueros Más cazan Más dinero nos dan Y mejor nos mantenemos Porque si tenemos Falta de cazadores ¿De acuerdo? O fat ¿Veis que el caballo relincha? ¿Veis que el caballo relincha? ¿De acuerdo? En plan de Eso significa que No quiere correr No se lo hagas correr Bien Como os decía Vamos a necesitar Muchos cazadores Para eso También para que vayan Consiguiéndonos Mucho más dinero Etc, etc, etc Y también Sobre todo Porque dentro de poco Vendrá el tema De las catapultas Que es otra cosa Que podemos hacer Para defendernos ¿De acuerdo? Pero para eso Tengo que avanzar No sé Aquí No El tema de las catapultas Está justo aquí Es esta casita ¿Vale? Y ahora os enseñaré Cómo funciona En cuanto le diga A mis compañeros Que monten esto De aquí Vamos a ampliar Para este lado izquierdo Ya sabéis que vienen De este lado ¿Verdad? No me equivoco No Bien Y aquí Se crean las catapultas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero Cuando aumentemos Este lado izquierdo ¿De acuerdo? Antes Antes no voy a poner La catapulta Porque de hecho También se está haciendo De noche Y a lo mejor Me sale caro El que estén reparando aquí Porque mientras están reparando No hay defensa ¿De acuerdo señores? Eso que lo sepáis Mientras hay Un tío reparando Básicamente esto No nos está Defendiendo en ningún momento Ahora ya sí ¿Vale? Ahora ya tenemos como la puerta Y eso ya desciende Entonces Voy a echar pasta aquí Para la torre de arqueros Que esto vaya mejorando Ya mejoré esta Pero bueno Por si se nos cuelan ¿No? Y luego Voy a hacerles que hagan Una catapulta Entonces Os explico Os explico Fijaos que puedo En plan de Poner las seis monedas En este lado O en este lado ¿Qué significa? Mandar a la catapulta A la derecha O mandar a la catapulta A la izquierda ¿De dónde nos vienen? De la izquierda ¿Verdad? Entonces Es lo que haremos Cargamos la catapulta En la izquierda Bien La catapulta la llevan Los constructores ¿De acuerdo? Es importante Saber que la catapulta La llevan los constructores Y Que es importante Que en plan de Estén activos Obtener muchos constructores ¿Vale? Para que Defiendan correctamente ¿De acuerdo? En plan de Si hay poco Así decirlo Fijaos ¿Veis? Ellos Como que cargan La ballesta Y la lanzan La lanzan Porque no hay Suficientes enemigos Pero bueno La llevan los constructores Y tiene que haber Suficientes constructores Por ejemplo Cuando aparezcan los portales Porque puede haber Perfectamente La situación De que nos vengan Por el portal izquierdo Y tenemos Otro portal al derecho ¿De acuerdo? En plan de Luego las siguientes Islas a las que vamos a ir Con el barquito Este que os decía Van a ser más complicadas Y hasta aquí Llegamos hoy Chicos Vamos a hacer Vídeos más cortitos ¿De acuerdo? Trayendo diferentes Vídeojuegos En este caso No os preocupéis Porque pronto Venimos con otro capítulo De este Kingdom Newlands Si os va gustando Ya sabéis Dejad vuestro comentario Y tal igual Sabéis que me ayuda mucho A seguir Y nos vamos a ver En el próximo vídeo Chicos Hasta la próxima Chaito Chaito